¿Qué es la Petición de la Ciudad de México? Estos son algunos iniciadores de petición que, gracias al apoyo de la Consejería Jurídica de la Ciudad, se han reunido con miembros del grupo de trabajo que apoya al jefe de gobierno en la redacción del proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Las peticiones se crearon en Change.org a través del movimiento Constitución CDMX y ahora han rebasado las 10.000 firmas. Esta es una de las distintas herramientas que ha permitido hacer que la ciudadanía forme parte activa de este movimiento histórico para la Ciudad de México. Bueno, la redactamos varias personas que conformamos la Mesa de Coordinación Metropolitana y Planeación Urbana. El objetivo de esta petición es principalmente impulsar un derecho a la movilidad sostenible. Por otro lado, también es impulsar mecanismos de coordinación metropolitana. Y por último, impulsar el desarrollo urbano enfocado en el peatón principalmente. El objetivo de la petición que estamos poniendo en Change.org para la Ciudad de México es extender el periodo de licencia de maternidad de 12 a 18 semanas. Queremos que las mamás quieran amamantar a sus hijos y tengan condiciones favorables para ellos. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado la ciencia es que eso es lo mejor, tanto para las mamás como para los bebés. Desde hace dos años nosotros empezamos con esta iniciativa a nivel nacional. Lleva 59 mil firmas. Esto refleja que la población verdaderamente quiere este cambio. No solamente mujeres, es impresionante cuántos hombres han firmado por ella. Pues mi experiencia ha sido bastante buena porque en tan solo un día, dentro de mis contactos de Facebook, pude lograr que se reunieran 100 firmas. Creo que es una idea bastante innovadora. Creo que es una muestra del poder de las redes sociales y el poder de, pues, hasta cierto punto, ciudadanía, sociedad civil organizada. La verdad es que estamos muy entusiasmados de poder, de que esta petición puede influir de alguna manera en la redacción de la Constitución. Porque creemos que todas las mujeres quieren pasar más tiempo con sus bebés. Creo que todas las mujeres quieren facilidades para poder establecer una lactancia exitosa. Y la verdad es que ha tenido una respuesta fabulosa. A mí me gustaría decir que si se llegara a lograr este cambio de ley, yo esperaría que los demás estados de la República hicieran réplica. Que dijeran, wow, la Ciudad de México es eso, esto. Nosotros también podemos. Yo nací en la Ciudad de Aguascalientes, viví 18 años ahí y llevo 4 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Entonces, me interesó mucho el proceso de Constitución, principalmente, pues, por el ambiente progresista de la ciudad. Es algo que no se encuentra en otra ciudad aquí en México. Siempre se ha dicho que la Ciudad de México es vanguardia y es una ciudad, digamos, con un espíritu fundamentalmente democrático. Tomar en cuenta las peticiones que ciudadanas y ciudadanas metemos en Change.org me parece un ejemplo fundamental de que es un compromiso serio. Como habitantes de la Ciudad de México tenemos bastantes obligaciones, pero principalmente, pues, abogar por nuestros derechos, abogar por una agenda más progresista y ser más incluyentes y ser más diversos en la forma en que nos relacionamos en la ciudad. Si quieres saber más sobre la Constitución y las distintas maneras de participar, visite el portal constitucion.cdmx.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!